Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Pues hoy en este video os voy a enseñar cómo comprar gemas en Brawl Stars con tarjeta regalo de Google Play. Así que vamos a entrar en el video. Si tienes una tarjeta regalo de Google Play, lo primero que tienes que hacer es añadirla a tu cuenta. Así que abre tu Play Store. Así que vaya a Play Store y luego haga clic en su perfil aquí en la parte superior derecha. Así que haga clic en su perfil y luego ir a los pagos y suscripciones opción aquí. Así que haga clic en él y ahora si usted tiene una tarjeta de regalo de Google Play, así que ¿qué vas a hacer? Vas a hacer clic en el código de lectura para que pueda canjear la tarjeta de regalo a su cuenta para que pueda transferir los saldos. Solo tienes que escribir el código o puedes hacer clic en escanear para hacer una foto de la tarjeta. En cualquiera de los dos casos, solo tienes que canjearla o escribir el código y hacer clic en leer para que el saldo se añada a tu cuenta de Google y puedas utilizarlo como método de pago preferido. Así que ahora todo lo que tienes que hacer es simplemente abrir sus estrellas marrones y luego, cuando usted va a comprar cualquier gemas allí en realidad simplemente puede procesar el pago a través de su tarjeta de regalo de Google Play. Así que cuando usted hace las compras en App así que cuando hacer cualquier compra en la aplicación será a través de su tarjeta de regalo de Google Play como ya hemos transferido, canjeado en nuestra cuenta de Google. Así que eso es más o menos es. Espero que este video fue útil. Nos vemos en otro video. Gracias. Gracias.